Tengo una vaca lechera ¡Ay, tolón, tolón! Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Es de leche condensada ¡Ay, qué vaca tan sola! ¡Tolón, tolón! ¡Tolón, tolón! ¡Tolón, tolón! ¡Ay, tolón, tolón! Un cencerrón he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Hada moscas con el ramo ¡Tolón, tolón! ¡Tolón, tolón! ¡Tolón, tolón! ¡Ay, tolón, tolón! ¡Ay, tolón, tolón! ¡Ay… ¡Gracias!